Es que te quiero tanto y tanto, no te quiero tanto niña Te ha gastado seis mil en tu outfit y ahora pareces crafty Pensabas que follarías pero nasty A las tres de la mañana subiendo por Gadi A las 150 en el Vima ya estoy casi Pegando pedradas a maderos en las manis Los niños de ahora solo piensan en Armani Se han dado mi o si sin camino llamaban Canis Hardfighter mami, la calle en mi tatami Pan de poeta de bohemios Unas palmaditas en la espalda, no hay más premio Lo vendo a mitad de precio, venimos en serio Ya no podéis hacer nada cabrón, estamos dentro Cantando la merca, sonando flamenco Somos el cine kinky de estos tiempos Desde pequeñito visitando el taleo Aprendí que era mejor estar atento Decimos vagando, pensando en qué robar Como si al mañana nunca nos fuera a llegar Hardfighter, primo, mantelo criminal Verdadero cabrón, no es antisocial Y desde la tripa de mi madre sabía Que el camino del rebaño no seguiría La vida que llevo ni la imaginarías La puerta reventada, las vitrinas vacías Dando el palo a los turistas A castañazos no somos carteristas Mira el bolso de esa pija de mil pa' arriba Yo la asunto por la izquierda y tú te arrimas Le doy al panorama algo de chispa No todo son las cadenas, no todo es la rima Hoy vivo de salir en gorilao a la tarima Ya era en las esquinas, buscándome la ruina Pero la verdad, últimamente Tengo ganas de salir a pegar a la gente Sigo siendo el mismo y el mundo es tan diferente Aquí seguimos, primo, hardfighter pa' siempre Últimamente, cualquier tonto con dinero parece un potente No te confundas con mi gente Aquí hay cojones hasta pa' tirarse por un puente Últimamente, tengo ganas de salir a pegar a la gente Sigo siendo el mismo y el mundo es tan diferente Aquí seguimos, primo, hardfighter pa' siempre Últimamente, cualquier tonto con dinero parece un potente No te confundas con mi gente Aquí hay cojones hasta pa' tirarse por un puente Material robado en la Renault Kangoo Moviendo los kilos de Fumanchu En Luanda comiendo dendó con fufú En chancletas y con un machete, verano azul Poderse itinerario, parejo un mercenario Tú no sales de tu barrio Amanezco en Medellín, cambiado el horario Soy un tiranosaurio, un homocentenario Me hicieron en el centro, en un ático duples No era reales y yo siempre lo supe Me gusta ser una zorra y no es de las pulpes Estamos hechos de otra mierda, que nos la chopen Big Harp, saltando la alarma Encapuchado corriendo con un arma Escondido esperando que se pire la pasma Con el balaclava y atadas las pampas Activo en un barrio caletón Siempre mi cuchillo de caza en el pantalón Agadrilo, reggaetón, el auténtico cabrón Moviendo los kilos o acechando de misión Como el merruñón, sale humo del cañón Tengo un cajón con denuncias y con munición Tomo un cazador, me cargo su purebrón Cabelleras de raperos en la colección No me compares con estos minundis Cualquier doctor con dinero parece un potente No te confundas con mi gente Aquí hay cojones hasta pa' tirarse por un puente Últimamente Tengo ganas de salir a pegar a la gente Sigo siendo el mismo y el mundo es tan diferente Aquí seguimos primos, hot fighters pa' siempre Últimamente Cualquier doctor con dinero parece un potente No te confundas con mi gente Aquí hay cojones hasta pa' tirarse por un puente No te confundas con mi gente 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 No te confundas con mi gente